cómo está mis amigos hoy tengo un tip para ti cómo agrandar el centro de un asiento de una culata cuando es para competición te muestro ahora pero antes suscríbete al canal de la campanita plan plan vamos a darle tenemos una culata de técnica y vamos a agrandar el centro del asiento para darle mayor entrada de gasolina como lo hacemos te voy a mostrar vamos a hacerlo para que tú aprendas aquí tengo la cuchilla de boreo como pueden ver una cuchilla la usamos corta para que no haya vibración y que voy a hacer voy a indicarle la circunferencia para darle el corte observa cómo es que se hace para que sigas aprendiendo esto es una forma de cómo agrandar el centro del asiento de una culata para competición seguimos trabajando vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ya terminado Aquí una forma de como agrandar El centro del asiento de una culata Para una etapa de competición Mire mi gente Un short, la cuchilla Y agrandamos Una manera para darle mayor entrada De gasolina a una etapa de competición Aquí otro tip para ti Una vez más suscríbase al canal Nos vemos en la próxima Espero que hayas aprendido algo